Escribo esto frente a mi televisión. Mi Xbox está encendida y está puesta sobre el tablero principal. Veo mi avatar, y creo que él puede verme también. A veces se mueve. Prefiero mantener los ojos en la pantalla tanto como sea posible, debido a algo malo que pueda suceder, tú sabes, ¿cierto? Todo esto comenzó hace una semana. Me encontraba jugando una mezcla entre Trials HD y Battlefield 1943. Soy un arcade, y amo los juegos que se pueden descargar. Me encontraba en un nivel bastante emocionante cuando recibí una invitación a un partido. Lo raro es que no tenía nombre de usuario. Era solo un campo vacío seguido de, te invito a un partido en Xbox Live. Desconcertado, acepté y entré al partido. Cuando me registré, revisé los menús, yo era el único usuario allí. Algo extraño, pero no imposible. La persona pudo haberse salido antes de yo entrar, justo cuando me estaba preparando para salir, alguien más se unió al partido. Al parecer, era otra vez yo. Silicon Lenin se ha unido al partido. Esto me hizo reír, ya que a veces se ven algunas fallas bastante extrañas en la red. Revise los menús y vi mi nombre dos veces en el partido. Uno se encontraba jugando y el otro estaba modificando su avatar. Hola. Dije, sin esperar realmente una respuesta. Hola. Mi voz se hizo eco dos segundos más tarde. Estaba tranquilo. Los retrasos sonoros y los fallos en el software son bastante raros, pero ocurren. ¿Escuchaste eso? Dije, un poco molesto porque había logrado asustarme. Mis palabras volvieron a mí, pero esta vez el tiempo y el tono de las palabras se habían hecho un poco burlonas. Esto me hizo detener por un segundo. Sacudí la cabeza y pensé que debía haber escuchado mal. ¿Por qué no vienes a decírmelo en mi cara? Una frase que yo y mis amigos utilizábamos para molestarnos. Tal vez, lo podría hacer. Mi sangre quedó congelada. Esa era mi voz, pero yo no había dicho esas palabras. El otro yo dejó el partido inmediatamente. Me senté un momento, confundido y tembloroso mientras mi corazón latía rápidamente. Revisé las listas de perfiles interactuados, pero no mostraba nada. Finalmente decidí que era suficiente Sbox por esa noche y la apagué. El incidente hecho quedó en mi mente durante todo el día siguiente y esa noche volví a encenderla. Me pasé un par de minutos revisando alrededor de los menús por cualquier otra cosa normal que pudiera suceder, pero todo estaba decididamente normal. Media hora después en un intenso explosión man, recibí un mensaje de voz, ya me estaba aburriendo, así que me dejé caer en la cama y abrí el mensaje. Era la misma voz diciendo, ¿te distraje? Una vez más confundido, miré la pantalla. En el fondo veía mi avatar, pero no había nada que atribuir al mensaje. Un temor momentáneo e ilógico me hizo girar e inspeccionar la habitación, asegurándome de que no había nada por allí. Fue cuando volví mi cabeza de frente y, casi grití. Mi avatar había forzado su camino hacia adelante sobre los menús y su cabeza llenaba toda la pantalla. Me miró en silencio, con las manos apoyadas contra la pantalla desde el lado opuesto. Me señaló y luego se metió un dedo en la garganta. Empecé a oler a plástico quemado, un hilo de humo se escapaba de la consola y luego estalló. Lo último que vi fueron parpadeos negros en la pantalla, y la cara misteriosa del avatar desapareció en pixeles. La imagen quedó completamente en azul seguida del mensaje sin señal. Mi Xbox quedó arruinada. Cuando intenté encenderla de nuevo, solamente brillaba el círculo rojo. Esperé un mes antes de que finalmente enviara mi Xbox a reparar. La había comprado nueva, y aún estaba dentro de la garantía así que me salió gratis. La dejé en mi pasillo durante 15 días antes de que tuviera las agallas para volver a encenderla. Finalmente me decidí a arriesgarme. Todo iba bastante normal, hasta que entré en mi perfil y vi literalmente decenas de mensajes de voz. Todos ellos con mi voz gritando, ¿Dónde estás? Y, no hemos terminado todavía. Un último mensaje fue enviado hace 20 minutos. Todo lo que dijo fue, me he cansado de esperar, iré a buscarte. El avatar en la pantalla caminó hacia adelante y luego comenzó a frotarse las manos, enseguida empezó a agitar su mano. Me tomó un par de segundos para darme cuenta de que estaba saludando a alguien detrás de mí. De... 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 ... ... ... ... Gracias por ver el video.